Hola a toda la gente de Fútbol Gol TV, estamos aquí en la noticia del día, la noticia Fútbol Gol del día y es que vamos a hablar nada más y nada menos que del mundial que se acerca y del señor Reinaldo Rueda que pueden ver ahí en las imágenes que precisamente el día de hoy, hace muy poco pues le quiere dar un aviso, un aviso a su ex selección, la selección de Ecuador con la que él estuvo en el mundial ya hace unos años y evidentemente vamos a ver qué dice Reinaldo Rueda Reinaldo Rueda que estuvo en el ciclo de la selección Colombia para la clasificación a este mundial de Qatar y no logró la clasificación. Reinaldo Rueda fue uno de los tres entrenadores que participó del conversatorio Experiencias Mundialistas en Medellín junto a Pacho Maturana y Hernán Darío Gómez en el mismo, el entrenador de la selección Colombia de mayores habló sobre lo que espera de la tricolor de Ecuador La tri está en el grupo A con Qatar, Países Bajos y Senegal debiendo debutar contra el alfitrión el domingo 20 de noviembre a las 11 horas en el partido inaugural de la cita ecuménica para luego medirse con Holanda el 25 de noviembre y después con los senegaleses el 29 de noviembre y Rueda le lanzó una gran advertencia a Ecuador que dice Ojo con Qatar, ya lo vimos en la Copa América, es una selección casi que internacional porque tiene muchos jugadores nacionalizados y la localía Además, ese juego inaugural es siempre muy difícil asegurando que aspira que como sudamericano Ecuador supere la fase de grupos Lo necesitamos, apuntó Reinaldo Rueda que tuvo un buen paso por Ecuador la verdad y que le da un poco una advertencia a un consejo a Ecuador que no debe dormirse y jugar este partido inaugural con todos ustedes ¿Qué piensan de estas declaraciones del ex técnico de la selección Colombia? ¿Y cómo creen que le va a ir a Ecuador en esta cita mundialista? Y en general a los sudamericanos y latinoamericanos Los esperamos en comentarios y gracias por estar aquí en la noticia del día Fútbol Gold